¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar, al habla Marcial. Hoy os traigo un vídeo en el que voy a tratar de explicaros cómo solventar en cierta medida el tema del sobrecalentamiento con nuestras naves. Algunos de los controles aquí en la 3.5 ha cambiado, por lo general el movimiento del personaje es el mismo, haciendo scroll aumentamos la velocidad y esto de aumentar la velocidad corriendo lo han implementado en las naves. Ahora después os explico cómo va el tema. Bueno, yo para el vídeo de lo que es el calentamiento no me voy a rayar la cabeza, voy a coger una nave grande, una 600i, ya que como bien sabéis las naves a más grandes sean, pues más fácil resultará hacer los viajes, ya que al tener un motor cuántico más grande permitirá viajar más cantidad de kilómetros antes de sobrecalentarse. Por lo que ya os adelanto que este truco no es mágico, es simplemente para mitigar un poco el sobrecalentamiento e intentar reducir el número de paradas hasta llegar al destino. Por lo que si tienes una de pequeña ya te adelanto que esto no va a ser la panacea. Bueno, como podéis comprobar, los controles son iguales, la T es para la linterna, el tema de la cámara igual para el F4, y esto es lo que os quería enseñar, el tema del ratón, la rueda de ratón, para ir incrementando la velocidad de nuestro personaje hasta por fin darle al shift para sprintar. Lo han implementado ahora en el control de vuelo de la nave para ajustar las velocidades que ahora lo vamos a ver. Tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo. Sigue todo igual el tema del sistema de interacción, pulsando F como siempre. Aquí en este caso está para montarnos en el asiento está un poquito alto la opción. Y bueno, hasta aquí igual. Le damos FlyReady y eso sí, quiero establecer el destino a través del navegador de la propia nave en vez de con el moviglass, porque si alguno no lo sabía pues también se puede. Le daríamos a escala de navegación, le daríamos ArcCorp, seleccionar como destino, después le damos a escala de radar y ya podemos ver aquí abajo en el radar de la nave esa línea verde que ya nos está indicando qué orientación debemos tomar con la nave para, digamos, pues para eso no, para orientarnos con el punto de salto que hemos elegido. ¿Veis? Ponemos la línea verde justo hacia el frente. ¿Ves? Ella solo nos apunta el destino. ¿Ves? Ahí está. Y todo igual, pulsamos la B de Barcelona y cuando termine de hacer lo que es el spoiling, la dejamos pulsada un segundito y nos vamos. Y aquí está la clave para que aguante más. Establecemos la energía al 100% para los motores. Aquí muevo la nave sin querer, pero bueno, ahora la oriento de nuevo. Aquí le damos a calor, a temperatura, y le damos a, digamos, suprimir, ¿no? Lo que es los infrarrojos, lo que es el IR, es los infrarrojos, que en otras palabras es la temperatura, ¿no? Le damos a suprimir todo. Podríamos haber elegido suprimir motores y energía, pero bueno, le damos a suprimir todo. Y ya está. Otra vez orientado, vamos a ello. Bueno, insisto, esto al 100% en motores. Y aquí le damos a Hit, Temperatura, y suprimir. Le damos a suprimir toda la temperatura, ¿vale? Bueno, y ahora pulsando la tecla B, dejándola pulsada durante un segundito, B de Bravo, iniciamos el Quantum Drive. Ahora, mientras estamos viajando, como va a ser largo, voy a ir toqueteando los distintos parámetros de la nave para enseñaros cómo va variando la gráfica de la temperatura en función de lo que tocamos. Si os fijáis, este valor es el IR. Esta es la temperatura total que está alcanzando nuestra nave. En el caso de la 600i, a 12.600 y pico, ya empieza a quejarse sobre temperatura. Aquí, en el navegador, podemos ajustarlo para hacer un track, un seguimiento, ¿no? Del recorrido de donde estamos. Obviamente, si hacemos un poco más de zoom, espera un segundito, un poco más de zoom, aquí se maneja mejor. ¿Vale? Básicamente, el inicio de la barra verde es donde estamos nosotros. Como podéis ver, estamos cerquita de Crusader y vamos hacia nuestro destino, que es ArcCorp. Cuando lleguemos a ArcCorp, el cual voy a intentar a ver si es posible que llegásemos en un único salto, que yo creo que sí, allí os voy a explicar las teclas que han variado de lo que es el control de vuelo. Bueno, aquí, en la pantalla de temperatura, de HIIT, si le damos a Items, podemos ver todos los elementos y la temperatura en lo que es la parte superior derecha de cada una de las barritas. Como podéis ver, aquí tenemos 200 y pico grados. Y los motores principales, que son los Odyssey, vemos que va subiendo grado a grado, 380 y pico por aquí. Y nada, básicamente, voy a hacer un chequeo, si hay algo que puedo desactivar para ahorrar energía, ergo, producir menos calor. Pero, básicamente, las barritas estas, pues, de momento, yo he intentado manipularlas y no me deja. ¿Vale? Pero vamos, aquí podemos controlar cómo están ya los motores principales, están en 411 grados. Y aquí, bueno, si nos vamos otra vez al menú y elegimos lo que es el estado de la nave, se nos va a mostrar las gráficas de infrarrojo y de electromagnetismo, aquí en la parte derecha de la pantalla. Voy a poner aquí abajo la de temperatura para tenerlo todo en pantalla. Aquí quiero que os fijéis en el gráfico de IR que tenemos en la pantalla de la izquierda, en el estado general de la nave. Vemos cómo se está mostrando un gráfico en diente de sierra. Y esto es porque la temperatura va subiendo, pero la nave hace pequeños descensos de manera periódica. Aquí en la pantalla de calor quiero trastear la diferencia que hay al desactivar la supresión de calor. Pasamos de 2700 a 3000, aquí en el tema de las armas. Y, en general, ves, va pasando. Cada vez que desactivamos una opción, aquí, por ejemplo, motores, pasa a 4300, lo volvemos a bajar a 3900. Y lo mismo en la propulsión, que pasa a 6000, de 5400. Estos cambios se ven reflejados. Veis los picos en la gráfica de la pantalla de estos picos de aquí. Salen reflejados cuando tocamos algo ahí. O sea que, para que veáis la diferencia tan grande de suprimir, ¿veis? Aquí un pico, pom, y otro pico. Es para que tengáis en cuenta la importancia que es la opción esta de supresión de calor. Bueno, ya nos queda poco camino por recorrer y todavía la nave no se nos ha quejado por sobretemperatura. Estamos de acuerdo de que se trata de una nave grande y que no es lo mismo ni de broma hacerlo con una nave pequeña. Las naves pequeñas vais a tener que parar sí o sí. Esto os va a ayudar un poco, simplemente. Bueno, aquí la nave se nos acaba de quejar sobre temperatura en los motores cuando faltaban 4 millones y medio de kilómetros por llegar y hemos alcanzado unos 12.600 y mucho de radiación infrarroja. Pero vamos que os voy a spoilear el vídeo. Llegamos de un solo salto sin problema. Bueno, sin problema. Llegamos justito, pero la cosa es que llegamos en un único salto. Bueno, llegamos a 12.800 prácticamente de temperatura. Ya os adelanto que la 600 sí la he puesto a 13.000 y algo y tampoco se ha detenido. Ha continuado viajando. Bueno, aquí abriendo el mobiglass con el F2 directamente limpiamos la ruta la que tenemos. Y nada, tan simplemente como irnos al planeta, buscar área 18. Vale, aquí arriba. Vale, ya está. Le damos a establecer ruta y nada, ya está. Igual que si hiciéramos un quantum travel normal. Pulsamos bravo durante un segundito y empezamos el quantum drive a corta escala. Bueno, aquí los controles de manejo, lo que es del pilotaje de la nave son igual que siempre. Cabe destacar que si pulsamos Z, activaríamos la cámara trasera. Un detalle que me ha gustado bastante, bastante. Y aquí pues tenemos que tener en cuenta esto de aquí, esta barrita de aquí, que es el, digamos, la velocidad meta de nuestra nave. Si veis, le damos a la ruedecita de ratón para arriba, al igual que corriendo con el personaje. Y establecemos una velocidad meta, la que alcanzaremos dejando pulsada W. Vale, el afterburner ahora lo que sirve es para alcanzar esa velocidad más rápidamente. Es como una especie de boost. Vale, de tal manera que si se sobrecalientan los motores, pues dando la ruedecita del ratón hacia abajo y estableciendo una velocidad meta más baja, pues se limitaría a lo que estuviese establecido por la rueda. De tal manera que dejando pulsada W, si variamos este límite, pues la velocidad de la nave se incrementa. Tan sencillo como eso. Un buen método para evitar que los motores de vuelo estén constantemente sobrecalentándose y quejándose la nave todo el rato, es establecer una velocidad meta intermedia, cómoda, para que la nave pueda establecerla sin problema, y evitar utilizar el afterburner. Es decir, con la W pulsada a una velocidad óptima. Bueno, voy a poner la cámara rápida para no aburriros mientras llego a la zona de aterrizaje de Área 18. Yo creo que merece la pena dejar estas imágenes, aunque sean en cámara rápida, para disfrutar de lo que es la travesía entre estos majestuosos edificios de Área 18. Bueno, aquí como siempre, le damos a la pestaña de comunicaciones, hablamos con el controlador aéreo, el ATC, y le pedimos permiso para aterrizar. Bueno, una vez aterrizado, os voy a explicar las teclas de acceso directo para acceder. Desactivar y desactivar los distintos componentes de la nave. Con la tecla P, papa, desactivamos las armas. Con la tecla O, Oscar, los escudos. Con la tecla I, India, desactivamos los motores. Y con la tecla U, Uniform, normalizamos todos los aparatos de la nave. De tal manera que se activan lo que hayamos desactivado previamente. Y si, con todo activo, si le volvemos a dar, lo que hacemos es desactivamos la nave, como estáis viendo. Para salir del asiento es con la tecla Y. Le damos un toque y salimos. Ya que si la dejamos pulsada y tu nave tiene la capacidad de eyectarte, pues hará eso precisamente, te eyectará. Así que, ojito. Bueno, y aprovechando que estamos aquí, que hemos conseguido llegar de un único salto, os voy a enseñar muy por encima a Área 18 para todo aquel que quiera verla. De todas formas, Anubis ya nos la enseña un poco más en profundidad en otro vídeo que os dejo por aquí arriba, en el canal secundario de El Angar Games. Así que nada, para los que no queráis seguir viendo el vídeo, pues gracias por haberme visto. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, déjame un like, un comentario y suscríbete al canal. Y para el resto que os interese seguir viendo el vídeo, pues vamos a ello, vamos a dar una vuelta rápida. Voy a ser escueto, voy a acelerar las imágenes para no aburriros, porque aquí en vez de metro, lo que disponemos es de un autobús aéreo, que la verdad es que está muy guapo, me ha gustado. Se me ha hecho más corto que el metro y la experiencia es bastante más llamativa. Bueno, sin haceros spoiler, vamos a verlo. Bueno, aquí es justamente donde se toman estos autobuses aéreos. Y estas son las escenas del tránsito de los mismos por la ciudad, la cual lo voy a dejar a cámara normal y voy a guardar un poco de silencio porque creo que merece la pena. Gracias. 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 despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto chicos